La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua registra un 20% menos en la cosecha de apante en frijoles, sin embargo se cuenta con 3.6 millones de quintales para consumo nacional. Y tenemos datos, ¿verdad?, donde hay una reducción de frijoles, prácticamente nosotros habíamos dicho el año pasado que hubo una reducción de un 20%, según el gobierno dice que hay 4.2 millones de quintales, los datos y seguimiento que tenemos nosotros es 3.6 millones, aunque sigue siendo todavía suficiente producción para el consumo nacional, debido a que nosotros consumimos 2.8 millones de quintales, entonces tenemos suficientes frijoles para lo que es empalmar, pues con la producción de apante que viene ahorita, mediados de marzo, abril, pues sale esa producción, ¿verdad? Por el otro lado tenemos maíz que nos da 8.7 millones de quintales, o sea, estuvo bastante, se recuperó. Ya en los últimos momentos se recuperó el maní debido al invierno que cerró bien. Gili agrega que el precio del quintales de este grano se mantiene estable. El frijol sí se disparó el año pasado a finales de año, sí con la producción de postrera cuando finalizó volvió a bajarse, está estabilizado, pero sí es un producto que hay que estar monitoreando, porque acuérdate que no es prácticamente el productor el que sube el precio, es el especulador, ¿verdad? Ustedes saben que el frijol es financiado por intermediarios en su mayoría y estos intermediarios acopian, guardan y generan, me entendés, en el mercado una disyuntiva que te deja la alza, pues, ¿verdad? Sí, hay que estarlo monitoreando y siguiendo, porque si nosotros consumimos 2.8 millones de quintales y tenemos 3.6 millones, o sea, no debería haber un excedente de 800 mil o 1 millón de quintales donde no debería haber un problema de alza el frijol, ¿verdad? Noticias 12, Anduriña, Ortiz.